Bueno, Martín, te cuento cómo se forma, cómo se gesta esta idea y cómo se llega a conformar esta Cámara, ¿no? Durante el mes de marzo, cuando nos cierran todos los gimnasios, en el primer cierre, por lo menos que estuvimos acá en Ushuaia, en Ribeirán tuvieron dos ya, bueno, se decidió unificar el tema de los gimnasios, tener una representación, una palabra ante entes gubernamentales, intendencia o cualquier otro lugar que haga falta y se hizo una movida, tanto en Ushuaia como en Río Grande, se empezaron a contactar todos los, no solo los gimnasios, sino todos los espacios deportivos, centros de pilates y ahí se hizo una reunión en común como para ver la situación que había en ese momento y la elaboración de un protocolo para poder llegar a presentar ante una posible apertura por el mes de marzo que fue lo anterior, ¿no? Bueno, eso en las primeras charlas que tuvimos tuvieron muy buena aceptación, primero se hizo una reunión con gimnasios y espacios deportivos en Ushuaia, después se hizo una en Río Grande y después se hizo una en conjunto. El primer objetivo era este, primero unirnos, tener una organización, tener una representación, por este caso al principio, pero se planteó en esa reunión la posibilidad de poder confeccionar una cámara de gimnasios que nos represente. Así que bueno, terminado el protocolo, la primera apertura y todo lo demás, seguimos juntándonos y seguimos con esta idea. ¿Y ya sumada la gente de Río Grande también? Siempre con la gente de Río Grande, o sea, entre la gente de Río Grande de Ushuaia y Toluín, que en Toluín hay un gimnasio, a cargo de Karina Borrego, perdón, y siempre nos juntábamos, era provincial, las reuniones eran provinciales, y ahí se empezó a mediar más. Bueno, empezamos a hacer todas las evaluaciones, hicieron una evaluación en IGJ, a ver qué había que hacer para conformar una cámara, y bueno, ahí se llevó a la idea, después de varias reuniones que hemos tenido todas las semanas, desde esa época hasta ahora, de conformar. ¿Y cuál es el porcentaje de participantes de esta cámara en relación a realmente la cantidad de gimnasios y espacios deportivos que hay? Mira, no te podría decir exactamente, porque bueno, después va a ser la función nuestra, hacer todos los relevamientos de esto, de la cantidad de espacios deportivos que hay. Lo que sí contarte, que en una, las primeras reuniones, eran cerca de 20 instituciones de acá, y entre 20 y 25 de Río Grande, pero que sabemos que no son la totalidad. Pero es un porcentaje importante. Es un porcentaje importante, sí. Bueno, la idea de la cámara también va a ser esto, ¿me entiendes? Ver la cantidad de espacios que hay, acercarnos al Consejo Deliberante, ver normativas, regular algunas cosas. Sí, y ¿por qué no clasificar, no? Porque más allá de que son gimnasios y espacios deportivos, no todos tienen la misma oferta. Exactamente, muy amplia la oferta, como vos decís, y la intención y la idea es nuclearlos a todos, y bueno, y empezar a trabajar en función de eso. Decías vos al principio, ¿no? Los unió la problemática de fuerza mayor que es la pandemia. De cualquier forma, también, a la hora de conformar una cámara, bueno, lo hemos visto en otros lados, gastronómicos, hoteleros, tiene que ver no solo de ordenarse, conocerse, sino a la hora de generar algún pedido o algún reclamo, también estar juntos y tener un mismo mensaje, ¿no? Exacto, exacto, esa es la idea, como que veíamos que estábamos muy dispersos y que no había nadie que nos representara. Ellos, o sea, con todos los propietarios que hemos hablado, lo han visto con muy buenos ojos, así que bueno, estamos en el arduo trabajo de la confección de la cámara, que bueno, creo que le va a venir muy bien a todos los propietarios y dueños de gimnasios y espacios deportivos. ¿Esta convocatoria específica del sábado por la tarde es para la conformación, para empezar a ver autoridades en la cámara, o va a seguir siendo informativa? No, no, no. El día sábado es la presentación de la comisión. Ajá. O sea que la comisión ya está. La comisión está formada, que también se ha comentado con toda la gente, con todos los propietarios del gimnasio, se ha ido consensuando, y ya hay una presentación en IGJ, en la cual tienen que evaluar el estatuto, hacer las correcciones correspondientes. Estamos en la conformación, pero con la presentación de la IGJ, de lo que va a ser la futura cámara. Ajá. ¿Y tiene autoridades de las dos ciudades, de las tres? Tiene autoridades de las dos ciudades, de Ushuaia y Atribrande, y eso se va a hacer la presentación el día sábado. Rubén, buen día. Marcela Cantos, un saludo. ¿Cómo estás? Hola, Marcela, ¿cómo te va? ¿Quiénes son las autoridades de la cámara? Mirá, quedamos en no decirlo hasta el día sábado, así que el día sábado ahí se van a enterar, digamos. Por eso están invitados, todo es abierto, y ahí va a estar invitados. Sí, y de cualquier forma, a partir del lunes ya se va a hacer público, ¿no? A partir del lunes ya se va a hacer público. Y, bueno, no te puedo dar los nombres, porque, bueno, fue lo que quedamos en las reuniones que hemos tenido previas a lo que va a ser la presentación del día sábado. Rubén, aprovechando este disparador que es la conformación de la cámara, bueno, preguntarte, ¿no? Lo hemos hecho en otra oportunidad por otro medio, pero de a poco pasamos de cuarentena a distanciamiento social, Río Grande, que está pasando muy, muy complicado, desde el comienzo de la semana ha abierto a gimnasios, en musculación y fitness, y algunas clases de danza, ha sido muy golpeado el rubro, ¿no? En realidad todos, pero el tema de realizar actividad física es un tema que no solo a esta altura, y después de tanto encierro, no solo hace bien al cuerpo, sino también a la mente, ¿no? Sí, sí, la verdad que en relación a lo primero que vos planteás, el sector ha sido muy golpeado, Río Grande más todavía porque estuvo 60 días cerrados en la segunda cuarentena que tomó, y golpeado por el tema de que uno tiene que trabajar con mucha responsabilidad social, con mucho cuidado, estamos trabajando casi con menos del 50% de la capacidad en los salones, tenemos protocolos de ingresos, hay que sacar turnos, y nosotros acá, digamos, permanentemente, estamos concientizando a la gente, a los clientes que vienen, que por ahí se relajan un poquitito, y se quieren sacar un barbijo, y los profes tienen que estar muy atentos a todo eso, el tema de las desinfecciones, o sea, bueno, es una situación de pandemia, en la cual nosotros estamos agradecidos, de no haber cerrado, pero sí sabemos que Río Grande es muy preocupado, digamos, por haber cerrado nuevamente, y el lunes empezaron otra vez, y a su vez a ellos les redujeron el horario, de 8 a 22. Así que, pero bueno, hay que estar agradecidos, yo creo estar abiertos, hay que tener mucha conciencia, hay que cuidar mucho a la gente, y bueno, nosotros trabajamos, y todos los gimnasios estamos trabajando permanentemente en eso, en el cuidado permanente para que la gente que venga y que asista a hacer actividad física, que como vos bien decís, les hace muy bien a las personas por lo psicológico, por lo físico, por lo que busques, que se sientan cuidadas.